Buenos días, dominicanos. Mira, le dije que ya aquí está haciendo su frío y su vaina. Mire, yo veo, cada vez que yo miro para la República Dominicana, yo no sé, pero mira, oye, allá está pasando algo fuerte, fuerte, fuerte. El dominicano, que ama y quiere su país, debe de luchar, porque nosotros también nos estamos poniendo de nuestra parte. Incluso al que está poniendo lo que no ponen, lo critican y le dicen de todo. Mira, yo en estos días hice un video hablando de este tran, Mía Cepeda. Es un tran porque parece, es un hombre. Al que diga que una mujer es un hombre. ¿Qué pasa? Que nosotros vemos que la televisión está llena de ese tipo de personas. Hay gente que se mete en un programa a hablar todo lo que le sale de la lengua. No importa lo que sea. Ahí dice ese señor que él ha hecho de todo. Que empresario, político, artista, ya usted sabe, han acabado con él. Según palabras de él mismo, textualidad de él mismo. No mía. Oiga bien. Terminando con Mía Cepeda, yo no solamente quiero que se mantenga con vida, pero su ideología yo no la, yo no se la, yo no quiero que ningún niño, ningún adolescente siga viendo esos tipos de disparate. Mira, el dominicano, el padre de familia y madre, deben de comenzar a fomentar a sus hijos ciertos valores. Por ejemplo, hay que comprarse en la República Dominicana un libro de la Constitución que nadie se la sabe prácticamente, porque ha sido práctica de los gobiernos de que nadie sepa nada. Un policial es un tabanón a cualquiera, no tiene, no hay reclamo por ningún sitio, porque nadie sabe su Constitución. Usted debe de minimizarle el aprendizaje a esa ideología como esa que usa Mía Cepeda a sus hijos e hijas. Pero voy a terminar con Mía Cepeda ahí. Voy a comenzar con esta Ingrid Gómez. Por eso que yo hablo, que nosotros debemos de ir mirando qué es lo que se habla en la televisión, qué tú puedes ver, qué tú no puedes ver, qué tú debes dejar a tus hijos que vean. Pero yo quiero que la gente comente el video y que le dé like al video. No por darle like, como le he dicho siempre. Es porque es necesario que la gente vaya tomando... Usted sabe lo que... Una mujer que se dice ella misma que es de la alta sociedad, que es una mujer... ¿Me entiendes? Una mujer que es... Que puedes... Esa mujer se detapa en un programa de televisión donde hay otras cuantas mujeres más que yo por aquí no voy a decir qué vienen siendo ese grupo de mujeres. No lo voy a decir, pero todo el mundo debe de saber. Esa mujer se detapa con una pregunta que le hace la otra a Rialenga, porque no se le puede decir menos. Son sinvergüenza. Ingrigó, me lo digo yo, mira, oye, yo lo digo. No lo dice más nadie. Por mujeres como tú, por lo que tú dijiste, muchísimos hombres que tengan poco aquí, agarran pa' un monte y se echan una soga al cuello y se quitan su vida. ¿Cómo tú dices en plena televisión donde tú sabes que lo va a ver hasta el ciego, lo va a oír hasta el sordo? ¿Cómo tú dices que el marido tuyo no te trajo de allá para acá? Que cuando él te pregunta, tú le dices, sí, yo vine, pero no. ¿Cómo tú sales con esa desfachate en la televisión? Tú no sabes que hay niñas, niños que ven esos programas y escuchan eso que tú dijiste ahí. ¿Y cómo tú después le vas a reclamar a un hijo tuyo o a una hija tuya que salga con esa cosa en la carretera? ¿Cómo tú crees que le van a decir a los hijos tuyos en la escuela cuando el compañero de escuela que vio lo que tú dijiste de su papá o quien sea que hay en la televisión cuando escucha eso? ¿Cómo tú crees que se va a sentir tu hijo o hija o tu hermana, tu mamá, tu propio papá? ¿Cómo tú crees que se van a sentir esa gente? Eso no tiene crúpulos. Mira, cuando un hombre dice media palabra, la mujer dice mil y la media palabra que tú hables vale cien veces más que la mil que ella habla. pero yo por este lado en términos en términos amorosos, términos vainas, el hombre dominicano es lamentablemente el caso. Maestro, tenemos que ponernos la pila con las mujeres porque no es yo hablando pero el hombre nunca termina de conocer a las mujeres. Cuando tú le pasas por el lado todos los días a tu mujer y tú le das una nalgadita, el día que no se la da tú se la diste a otra para ella y fue que tú tenías un dolor en el brazo. Oye, le pasaste por el lado pero tenías un dolor en el brazo y no le topaste y ya es un pleito. Mire, son muchas las cosas que una mujer hace que cada vez que yo me río pero mire porque hay que reírse. yo más para adelante le voy a hablar de este tema que está allá en la República Dominicana. Yo lo invito a que vean mi próximo video específicamente para mañana viernes. le voy a hacer un video hablando sobre la reforma fiscal, la reforma constitucional que yo que no he estudiado sé lo mal que viene eso y sé los problemas que eso va a traer y yo tengo que al igual que como le dije que antes de que gane este hombre de nuevo le dije en varias ocasiones que este hombre venía con la mano dura en este gobierno de ahora. pero eso va a ser para otro video porque hay mucho que hablar. Ustedes deben de ver ese otro video que yo haga porque el video de mañana viernes viene picante y candente. Vean este bien sopecen bien lo que yo dije comiencen a comiencen a a ver que ven sus hijos comiencen a ver que le dan en las escuelas a sus hijos porque nada es fortuito ahora mismo usted ve que la calle en la República Dominicana está llena de droga por otro lado usted ve que que las cárceles usted mete uno y salen dos es decir que cuando el que metieron ahora se convierte en doble allá porque allá lo convierten es como que usted como que usted le da como un no sé que lo que pero salen 60 mil veces peor que como entraron porque no hay regeneración en la cárcel lo que hay es desastre y desastre pero vamos a comenzar a dejarle todo a Dios hay que recordar eso que hay un Dios allá arriba y rumbia Rubia Esto es pa' rubia Pa' gozadera Pa' gozar la vida Y la mujer es buena Dando cintura Moviendo cadera Dale que usted pague Esto es la candela Esto es pa' rubia Pa' gozadera Pa' gozar la vida Y la mujer es buena Dando cintura Moviendo cadera Dale que usted pague Esto es la candela Todo el mundo happy En loquera En bebedera Tranquilo En gozadera Con la de mambo Y esas solteras Con las carteras llenas Y los bolsillos cool Estamos right Estamos en high Estamos cool You know A poco bailando Todo el mundo brincando El beat azotando Nosotros arrollando Mujeres culiando Los hombres guayando La juca prendida El coro fumando Guayame mami Sigando guayando Estoy puesto pa' ti Vámonos al mambo Tengo los míos Clavado en el bambo No le parlo a na' Y vivo gozando Esto es pa' rubia Pa' gozadera Pa' gozar la vida Y la mujer es buena Dando cintura Moviendo cadera Pa' gozadera Pa' gozadera Pa' gozadera Pa' gozadera Mozado en el bambo Mozado en el bambo Dale no te pare Esto es la candela Esto es pa' rubia Pa' gozadera Pa' gozar la vida Y la mujer es buena Dando cintura Moviendo cadera Dale no te pare Esto es la candela DJ Cruel Y yo La Fórmula La Fórmula